Yo, que si tengo floto de ron, que si meto la presión, si tu no puedes conmigo, malo a nieva Que si veo lo que es la vista, que si ya tengo cestita, si me tire con su hueco, malo a nieva Que si vivo como tu, el vengo de una vez con, si no entiendes lo que digo, malo a nieva Tonta rosa, vaya el monte, ni idea de corazón, si no voy a calentar, malo a nieva La mala baja vista, estoy en otra niva, estoy cazando puntos con su bula por el listo Alma del pobre, toda la nora, barrio la mista, una foto con micro, soy uno, te realiza Cuando sirve un beso, lo dejo de la vista, dije que no, cabrón, no me guipo Tone en la fila, pero ma espatti, la vista, dale el vino, eso ha de pletomelo a ti Ay, no, le beso un shell, faen su alche, buen chable, en todo el mundo, se queda el rato, soy la chable Todo el mundo quiere un pedazo, de mi favor, el dejen, yo, estoy contigo, el dejen, yo, estoy contigo El, bambu, mi hija, la baza, como de que me hablo, si no quiero contigo, no me quiero, a mi fiel Te volé, soy un visano, mucho gusto, como a ver, la juni, pero han visto a quien yo le rego a chael Pongo un pibreo, se fue un pibreo, se fue un pibreo, a quien le hablaba, diría su y pone tu play Yo soy la principal y tu la soy como un caballo Yo soy los discos lejos, se cumpla viajando Yo soy la verdad, soy tu el paso que el taba Yo estaba ni del ocio, mi abierto, soy el verso a down Si no no me ha visto persona, mi tu me entraba Si la mami lleva cuna, soy como la malvaga Un tono en cero, uno estaba de ti, fosy Wow wow, no se fue esto ya tu fosy No cuero con cinto negativo, estoy fosy Yo solo te busco cuando quiero a mi dosis Que si no lo trabamos, no se muerto la presión Si tu no puedes conmigo, malo neo Que si tengo por su vista, que si la tengo en cuenta, si me tuve con tu guato malo neo Que si viva con otro, el mundo es de madre Si no me lo que digo, malo neo Se paró todo el amor, mi duele del corazón Si no me va a traer en todo, malam Diego no quieres cabrón, hablas de los en cabrón Diego y la goji con las labras, otra broma Yo estoy por serio, no creemos nada de broma Todo el mundo en la letra, con mi porte de patrón Yo estaba en el aire, porque voy chileando coma Y te veamos aquí, siendo el mundo pa' rock la juma Y te sacan los pasajes con su corto, toma toma Y te estamos metiendo a pa' sacarnos el matón, mamá Yo venga, aquí estamos en la barba Yo no como salvao, cobre por la ciudad Ahora brincando con un negro, la pudo que te ha resbalgao Eres un sueldo caldao, te sueldo manda velo Esto está como arriba, no Le mando hecho un ser, un sueldo por un ser Todo el mundo que tende rato, suelga el ser Todo el mundo tiene un pedo, todo es mi padre Pero el líder en el mar, soy chomal Abollida en cada raza, como bello ma' rebel Si no quiero conmigo, no me tires a mi ser Ahora yo soy vizano, mucho gusto, yo ma' bebe Ni fue la vaina, ni con aquella la resuel M.A.O. Televap M.A. 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 Televap